Muchachita Con su peinado Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Zumba de la de la de Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de 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 la de Como te gusta la rumba, como te gusta el tempeh Cuando me de a tu taller, yo si me muevo los pies Tú eres pura pulsura, sabes bailar como es Ay nena no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo me dice mami Música 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 Música